APAT-G son las siglas de la Asociación Profesional Andaluza de Gestores Energéticos. Se trata de la única asociación profesional de ámbito andaluz... ...y la primera en constituirse en España centrada en la promoción, la acreditación... ...y el impulso de la figura del gestor energético. Socia fundadora de FENAGE, la Federación Nacional y con implantación en las ocho provincias andaluzas... ...la asociación es el principal agente regional especializado en la promoción y cualificación... ...de los profesionales de la gestión energética. Es además la única asociación española que ha formado parte del programa europeo ENACT... ...un macroproyecto desarrollado por cuatro países a lo largo de dos años... ...cuyo objetivo era definir un marco europeo común de cualificaciones y competencias... ...de los gestores energéticos. Multitud de gestores energéticos han sido formados ya por esta asociación que desarrolla... ...programas formativos pioneros con entidades como la Universidad de Sevilla o la Universidad de Granada. Gracias a esta formación, APADGE facilita una nueva salida profesional con grandes perspectivas de futuro en el actual contexto. Junto a la formación, la asociación desarrolla otras líneas de actuación de gran valor estratégico... ...pero sin duda, su gran proyecto es la Oficina de Impulso al Mercado Energético Andaluz... ...un espacio a la vanguardia nacional en materia de eficiencia energética que une la oferta con la demanda... ...integrando a gestores, clientes y empresas colaboradoras. Entre estas empresas colaboradoras se encuentran algunas de las principales compañías de referencia a nivel nacional. APADGE pretende aunar todos los esfuerzos del tejido productivo andaluz relacionado con la gestión energética... ...porque estamos convencidos de que la gestión energética es un camino de futuro.